Tú no te preocupes, cuando te relajes te quedarás. Vete de viaje. Por favor, un poquito de coherencia. Lo que no se puede hacer es planificarlo todo en esta vida menos un embarazo. Que te vas de viaje, cuatro meses preparando el viaje. Que te vas a casar, un año y medio organizando la boda. Que vas a tener un hijo, esto no. No, lo de tener un hijo, no. No, porque si te preparas, si lo piensas, si haces una alimentación sana, si haces ejercicio, si controlas tu flujo menstrual, si miras tu ovulación, es que estás obsesionada. Es que no te estás quedando embarazada por eso. Pues mira, no, no es por eso por lo que no me quedo embarazada. Serán otras cosas, pero por pensarlo, eso no es un método anticonceptivo natural. Así que, acuérdate de esto, no es obsesión. Es que no te vas a casar, no es un método anticonceptivo natural.